Buen día Jorge, es un placer estar aquí y estar en familia, también se agradece en términos artísticos, no sé si de negocio, pero a nivel artístico es muy interesante tocar en distancias cortas. Es un placer estar además con amigos y para mí hoy es un día especial, luego os lo explicaré. Vamos, hoy que emoción. Vamos a continuar con un... Hoy, muy bien, simplemente acabamos en YouTube. Aquí también lo sabéis, pero sobre todo en Burgos las tardes de otoño son largas, son frías y son a veces un poco nostálgicas. Y sobre todo, pues oye, te pilla con una novia, pues se pasa más rápido, pero en el otoño es soltero que es más largo. Así que qué mejor que componer un bolero y yo compuse este bolero para una tarde de septiembre. Vale para cualquier mes, quizás julio y agosto no, pero de septiembre a marzo es aplicable. Gracias. 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 Gracias.